El jurado electoral especial de Guaraz en el ojo de la tormenta. Tras los cuestionamientos de los movimientos y partidos políticos por las observaciones realizadas a las planchas de candidatos y la demora en la emisión de las resoluciones que retrasan el inicio de la campaña electoral, ahora se suma la captura de uno de sus miembros por orden judicial, generando suspicacias sobre la transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Es así que el primer miembro titular mostrando su malestar anunció que se ha remitido la documentación sobre el proceso judicial contra Néstor Larroza para que el jurado nacional determine su permanencia o retiro de la dependencia electoral. Hemos recibido bastante documentación sobre el tema y vamos a evaluarlo, pero particularmente mi posición desde ya, independientemente de lo que se escuche, es que sea de conocimiento del jurado nacional de elecciones. Yo soy de esa posición y del jurado nacional de elecciones se pronuncia al respecto. Bueno, se estaría violando el código de ética, en todo caso, porque las personas honorables son las únicas que pueden acceder a estos cargos, y en este caso no se ha cumplido. Bueno, creo que no me correspondería emitir un juicio de valor al respecto. Pero usted no está de acuerdo con el que continúe. No, lo que yo estoy de acuerdo, mi posición es que sea de conocimiento del jurado, porque debemos recordar que es el jurado que ha seleccionado dentro de un grupo de 25 ciudadanos, ha seleccionado al segundo miembro, tanto como titular y como suplente. Por tanto, es el jurado nacional de elecciones quien debe evaluar si continúa o no continúa. Entre tanto, la publicación de una denuncia sobre supuestos cobros de personal del jurado electoral especial para favorecer algunas agrupaciones políticas y la militancia de uno de sus miembros en un partido político, obligaron a Jorge Temple a presentar la denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y determinar responsabilidades y así no se involucre a todos sus miembros. Yo he tomado con mucha preocupación los últimos días. Ayer el caso del segundo miembro. Hoy día ha salido en Guarán Noticias una publicación respecto a que presuntamente un funcionario, el jurado electoral de esta sede, había solicitado la suma de 10.000 soles. Inclusive se menciona que un miembro estaría involucrado con alguna agrupación política. Yo en este momento me estoy constituyendo a la Fiscalía de Turma. Estoy poniendo en conocimiento de esto para que se investigue. Porque este es un hecho claro. Si estas cosas son ciertas, si hay indicios de estos hechos, yo creo que como fiscal de carrera, como fiscal superior titular, como fiscal de delitos de corrupción, ¿yo qué hago acá? Ese es mi tema de reflexión. La verdad que a mí me preocupan estas informaciones que están haciendo. Pero si esto es cierto, que alguien está solicitando sumas de dinero, evidentemente que esto tiene que investigarse. Por eso yo en estos momentos me estoy constituyendo a la Fiscalía de Turma. ¿Se indica que se trataría de un miembro o un trabajador? No se dice, no se precisa, pero dice que un funcionario, un funcionario de prueba electoral es fiscal de horas. Y después también se menciona que hay un vínculo de uno de los integrantes con una agrupación política. Entonces estos hechos tienen que investigarse. Yo particularmente aquí quiero deslindar cualquier tipo de vinculación con un hecho irregular. Al menos yo no tengo conocimiento. Si tuviera conocimiento, lo puedo dar conocimiento inmediatamente de las autoridades que corresponden.